Este día ha sido extraditado a los Estados Unidos Michael Dixon Rivers, alias El Capi, luego de que un juez diera luz verde a su proceso. El gobierno norteamericano señala que el delito de narcotráfico. Así que Walter Pérez nos brinda más información a esta hora de la tarde con autoridades policiales. Gracias compañeros. El inspector Edgardo Barahona de la Secretaría de Seguridad me acompaña en estos momentos. Este día se ha consumado ya la extradición de Michael Dixon Rivers, ciudadano hondureño que ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos. Y este día se ha cumplido ya este proceso. Señor, nos confirma esta información. Así es. Un saludo a las personas que se informan a esta hora del día. La Policía Nacional hizo cumplimiento de una orden de extradición que se emitió por parte de un juzgado con competencias en nuestro país. Y esta es la persona número 28 que es puesta a disposición de las autoridades de justicia de Estados Unidos quienes lo solicitaban desde el pasado mes de mayo porque se le lleva un proceso judicial en un juzgado del circuito sur del estado de la Florida en Estados Unidos. A esta persona, como usted lo dice, Michael Dixon Rivers, se le supone responsable de haber participado en el ingreso ilegal de por lo menos 5 toneladas de droga a Estados Unidos. Y esta persona, la Policía Nacional, le venía dando un seguimiento y le aplicó una orden de captura el pasado mes de octubre en un hotel de la ciudad de la Ceiba en el departamento de Atlántida. Y después de realizarse las diligencias correspondientes que se establecen, ya este día se puso a disposición de agentes de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos en la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa para su movilización hacia Estados Unidos. ¿Queda alguna otra persona pendiente en ser extraditado? Hay varias personas que han sido requeridas por órdenes de los tribunales donde se conocen las causas y por solicitudes de otros países quienes están llevándoles una causa judicial. Estas personas, después de que se completa el proceso que se establece, son puestas a disposición del país que lo requiere. Es importante también hablar de que esta persona, Michael Dixon Rivers, había sido involucrado en actividades del crimen organizado específicamente del narcotráfico. A él se le involucra ser parte de la estructura que manejaba Freddy Donaldo Mármol. Esta persona también fue capturado el pasado mes de septiembre y a él también se le lleva un proceso de extradición por parte del gobierno de Honduras. Muchas gracias. Gracias, el inspector Edgardo Varauna de la Secretaría de Seguridad. Con esta importante información, compañeros, junto a Denny Velázquez, retronamos con ustedes.